Música Quien hoy dice Suiza, dice elegancia, exactitud, habla de innovación y de calidad. Dice servicio, cultura del trabajo y crecimiento sustentable. Música Quien dice Suiza, expresa un símbolo de comunión, de familia y de solidaridad. Música Pero estas definiciones que tenemos sobre los suizos, son el resultado de décadas de esfuerzo, lucha y sacrificio. Ya que dos siglos atrás, después de las batallas napoleónicas, que generaron una reducción fatal del intercambio comercial europeo, varios rincones de la confederación suiza quedaron literalmente aislados. Miles de familias tuvieron que abandonar sus campos y buscar otro horizonte. Y así, comenzaron a ver atractivas las tierras de la entonces joven América. Un mar de setenta noches y un río de tres montañas, separan la tierra vieja de la tierra nunca hará. Estos versos, reflejo del sentimiento que los suizos tenían al llegar a la Argentina, saldrían de la pluma de José Pedroni, el gran poeta argentino nacido en Colonia Esperanza, Santa Fe. Aunque desde el nacimiento mismo de la patria, ya había suizos observando a nuestro país como una gran oportunidad, recién en febrero de 1856, llega a la Pampa Húmeda, un contingente de 102 familias suizas, que fueron traídas oficialmente para fundar la primera colonia agrícola organizada de la Argentina, a la que llamaron Colonia Esperanza. Y rápidamente, en una región en la que apenas había malones y algo de ganado para la industria del cuero, nacía una de las regiones agrícolas más ricas del país, que hoy coloca a la Argentina entre los principales productores mundiales de alimentos. Las cartas comenzaron a llegar a Europa con buenas nuevas, y lo que se había iniciado con un contingente de 102 familias, terminaría siendo, tres décadas más tarde, una corriente de inmigrantes que llegaría a formar 30 colonias suizas a lo largo y a lo ancho del país. Inicialmente, se expandieron por Varadero y por todo el centro de Santa Fe. Luego, se instalarían en Córdoba, en Rosario y en Entre Ríos. Otros, se animarían a la cordillera en la Patagonia y en Mendoza, y más tarde, a regiones del norte, como Tucumán y Misiones. La riqueza de nuestra tierra hizo que su variada flora la convirtiera en un gran potencial en la elaboración de productos de esencias naturales. La ubicación estratégica de nuestro país dentro del sur del continente americano y la capacidad de nuestro recurso humano siguió seduciendo a la inversión suiza en estos tiempos. Suizos argentinos, hay en todos lados. Empresas de origen suizo, hay en cada región productiva del país. Al espíritu suizo, se lo encuentra en cada rincón profundo de la patria. Y así, podríamos identificar dentro de este extenso país producciones, elementos, tecnología y conceptos que aplicamos a diario con la impronta suiza. Reconocemos el gran aporte de la inmigración helvética a la cultura del trabajo, a las costumbres cotidianas y a esa forma de ser que trajeron los suizos a la Argentina. Resulta gratificante saber que aún hoy, para las inversiones suizas, la Argentina sigue siendo una tierra de oportunidades. Pero entre Suiza y Argentina hay mucho más que relaciones productivas y comerciales. Hay afecto, hay solidaridad, hay respeto y admiración mutua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!